La esencia del foro es poner en valor la poesía para todos los sectores de la sociedad. En un escaparate, como he dicho antes, este marco inconfundible del Real Casino de Murcia, es del siglo XIX, si no me equivoco. Bien, pues esta es la 41 edición del foro poético.